¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a Nacho Peña, canal oficial. Estadio Santiago Bernabéu de fondo, un estadio que se está abonando a las remontadas. El otro día remontada contra el Getafe, hoy remontada frente a la Real Sociedad. A ver, en los 15 primeros minutos decía uno, están los futbolistas del Real Madrid sobre el terreno de juego, han comparecido, la verdad es que llevaban una empanada bastante importante encima. Es verdad que han tenido 12 internacionales dando vueltas por el mundo y yo creo que estas cosas, especialmente en el Real Madrid, se notan bastante. Bueno, tal ha sido así la cosa que a los 4 minutos Barrenechea ya nos había vacunado, nos había vacunado, a la primera interviene muy bien Kepa, a la segunda la mete para adentro. En lo que ha sido un centro y un partidazo de Taque Cubo, madre mía, venenoso por esa banda izquierda del Real Madrid, derecha de la Real Sociedad, poniendo centros peligrosos, incluso en ese tramo de los 15 minutos primero que os digo, le han anulado un gol que menos mal, que menos mal que hay un futbolista de la Real Sociedad en clarísimo fuera de juego, que intercede al portero y que se tiene hasta que agachar, con lo cual el gol está bien anulado, pero menos mal que estaba el compañero en fuera de juego porque un 0-2 hubiera sido otra historia. Incluso han tenido una tercera de Brais y de repente el Real Madrid ha hecho un clic, se ha despertado así en un momentito y ha tenido tres ocasiones consecutivas. José Lu, un alarguero después de un jugador de Carvajal, por cierto, me está encantando el comienzo de temporada de Dani Carvajal. Otros años decimos, joder, parece que espera enchufarse a que se acabe el año y se pone bien en abril-mayo. Oye, ha empezado como un tiro Carvajal, espectacular, que le ha puesto el centro o el pase a su cuñado que le ha pegado al larguero. Un par de ocasiones más seguidas del Real Madrid ha tenido Rodrigo Rodrigo, un par de mano a manos, ha tenido Bellingham incluso, alguna un poco más tímida y después, al final del primer tiempo, se vuelve a despertar otra vez la Real Sociedad y te vas al descanso con una sensación de, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero la carletina ha tenido que funcionar en el descanso porque al salir a los 45 segundos del segundo tiempo, golito del Real Madrid con un Fran García, que había estado muy dubitativo en el primer tiempo, como siempre os digo, bien para adelante y mal para atrás, pero que en el segundo tiempo ha puesto dos centros deliciosos. El primero, un pase a Fede Valverde, que ha metido un cañonazo de padre y muy señor mío, madre mía, el halcón, qué zapatazo que ya venía de practicar con Uruguay, había metido su golazo o su golito desde la frontal contra Chile y qué zambombazo ha metido, ha salido esa pelota recta, dura, plana, ha pegado en el poste y se ha metido para adentro, Ramiro no ha podido hacer absolutamente nada. Después, la Real Sociedad a sobetear un poquito la pelota y otra vez el Real Madrid te pilla y hacia el minuto 60 te mata. Fran García corriendo alegre por la banda izquierda, pone un centro medido, delicioso, un caramelito a la cabeza de José Lu y José Lu, ¡paca! Martillazo, martillazo y golito. Y escúchame una cosa, van dos partidos consecutivos aquí, en el Estadio Santiago Bernabéu, en los que hay que remontar, y aparece José Lu, que a José Lu se le ha desprestigiado o se le ha despreciado bastante porque, bueno, como José Lu es español y todas estas cosas, pues se supone que no vale para meter goles en el Real Madrid y oiga, está demostrando que vale para meter goles con el Real Madrid y con la selección española, ¿eh? Mete goles allí donde está el chico, con lo cual hoy su martillazo ahí de cabeza se ha metido para adentro y al final le ha dado la victoria al Real Madrid que cuenta todos sus partidos, cada uno de sus partidos, por victorias. Con lo cual, oye, te digo una cosa, Bellingham al final del encuentro, Bellingham hoy no ha tenido su mejor encuentro, aún así, cada vez que toca a la pelota, cada vez que tiene el balón, hace cosas diferentes, siempre encuentra el pase complicado al hueco o al espacio, encuentra a ese compañero que se encuentra solo, ha tenido, consigue generar ocasiones a pesar de no tener el mejor de sus días, consigue tener ocasiones claras de gol. Bueno, no iba a marcar todos los días Bellingham, pero ha estado a punto de hacerlo y hubiera sido un récord brutal para el Real Madrid, ¿no? Y Quepa, no nos podemos olvidar de Quepa, ha habido un momento en el que ha sacado dos ocasiones de manera consecutiva un balón a cubo dificilísimo, con una parada de muchísimo mérito y después un cabezazo a boca a jarro de Miquel Merino, que también la ha sacado con mucha altura, con mucha maestría. Mira, yo te digo una cosa, este chico se está haciendo bien a la portería del Real Madrid y oye, lo complicado de la portería del Real Madrid es que no te llegan tantas veces y cuando te llegan tienes que estar al nivel y no puedes fallar. Y eso lo está sabiendo hacer a la perfección que Parry Zabalaga. Con lo cual yo creo que uno se puede ir contento. Rüdiger me ha vuelto a gustar de nuevo y oye, que son cinco partidos del Real Madrid que todos ellos se cuentan por victorias y que, jajaja, liderato de la clasificación y el miércoles, ¿qué pasa aquí en este estadio? Mira qué bonito iluminado, mira qué bonito está iluminado. ¿Qué pasa el miércoles, decís? Pues que venimos aquí a la Champions. Partido frente al Unión Berlín. Duelo inédito. El Real Madrid nunca se ha enfrentado, creo que nunca en la historia, al Unión Berlín, pero sobre todo nunca en la historia de la Champions al Unión Berlín. Lo veremos aquí, en el estadio Santiago Bernabéu. Os lo contaré desde aquí. ¡Haré la crónica al final, por supuesto! ¿Cómo no? Esto no va a fallar, no va a fallar. Voy a estar aquí para contaroslo todo desde Nacho Peña, canal oficial. Pero ya sabéis que cuando suenan esos acordes de la Champions pues a uno se le eriza la piel. Se le pone prácticamente de gallina porque es la competición que los futbolistas saben que es diferente. Saben que es el primer título que te piden en una temporada. Están muy bien los campeonatos locales, están muy bien la Liga, están muy bien la Copa, pero aquí lo que se te pide cuando te pones la camiseta del Real Madrid es la Champions. Obsesión con la Champions, la Champions, la Champions, la Champions. Y este año hay que pelear por la 15. Final en Wembley. Me apetece. Es un estadio que no conozco. Fíjate lo que te digo. Con lo cual, el miércoles, repito, estaremos aquí en el estadio Santiago Bernabéu y el Real Madrid, que se puede dar por muy satisfecho después de un parón de selecciones donde se te han ido 12 futbolistas, donde no se te ha lesionado ninguno y donde vuelves aquí al estadio Santiago Bernabéu y consigues llevarte el partido y ganarlo. No me quiero dejar a Rodrigo. Rodrigo, movimientos espectaculares, estando en todas las acciones de peligro, un futbolista muy inteligente, pero un futbolista al que le cuesta o le está costando encontrar el gol. Y fíjate que con la selección brasileña ha conseguido hacer un doblete en el partido frente a Bolivia, pero aquí en el Real Madrid le está costando. Marcó en la primera jornada, en Bilbao, si no me equivoco, el otro día pegó aquí un larguero y hoy ha tenido ocasiones pero no ha conseguido perforar. Siempre le pedimos esa regularidad de cara al gol, porque de verdad que es un chico inteligentísimo con unos movimientos de verdad que tú dices, joder, qué buen futbolista, qué listo es este tío, ¿no? Pero es cierto que le está costando encontrar la portería, la acabará encontrando, Rodri, confiamos en ti a pies juntillas. Nada, poquito más, chavalería, me despido desde el Estadio Santiago Bernabéu, os pido por favor que le deis un like, con todo vuestro corazón, ahí, corazoncito, que le deis un like y que me dejéis vuestros comentarios, ¿vale? Si os quiere mucho, Nacho Peña, desde el Bernabéu, canal oficial. Gracias por ver el video.